ataque de perros y han pedido a los dueños que coloquen barreras para evitar que siga mordiendo a más personas. Esta agresión ocurrió recientemente en Loma Volita, en la calle San Luis Potosí, entre 5 de mayo y Sonora. Se estableció que en la casa donde están esos perros hay un letrero que dice cuidado con el perro, pero el animal tiene la oportunidad de sacar la cabeza y morder, como le pasó recientemente a una señora. Gente que transita en la zona por pie, pide a los dueños que pongan una malla arriba de su portón para evitar que pueda seguir mordiendo y en todo caso, pues que la mascota mejor esté amarrada durante el día para que no pongan riesgo a menores de edad, niños que circulan en esta...